Otra vez Dos ¡Fueras tiros! ¿Cómo poder explicarte Que la luz que me iluminan Son tus ojos chiquititos Luceros bonitos Luceros Muy bonitos Quiero escribirte una carta Que te encuentres de improviso Junto abajo de la almohada Soñados Sueñitos Sueñando Sueñitos Enamorados Ilusionados Me pongo un ojo cuando te hablo Sufrido Desbordado De sentimientos Voy declarándote lo que siento Vida Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Dos ¡Fueras tiros! Quiero Pensar las palabras Que te caigo de sorpresa Con tus rosas Con tus rosas en la espalda Hablarte Bonito Hablarte Lo bonito Enamorados Ilusionados Me pongo un ojo cuando te hablo Me pongo un ojo cuando te hablo Sufrido Un ojo De sentimientos Voy declarándote lo que siento Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Suena en tus oídos, DJ Gonzalo Pacheco DJ Sergio Lazate DJ Gonzalo Pacheco